Hola gente de YouTube, venga gente hermosa Y en el último episodio... ¿Qué pasó? Ah, Madison estaba ayudando a Ethan Entonces ya se conocen Pienso que ellos van a conocer al detective, el otro, el privado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ésus No 즈 El plan ¿Qué pendejo que se puso aqui? Ay, que guapo esta Que vergas Ehh, quédate puta A ver, me tengo que concentrar Círculo, círculo, círculo Para allá, quítanse de viajar Ajá No, le estoy dando para arriba No se ando a mano No No Estoy pendeja Sorry, sorry, sorry Ah, tengo que hacer así Ok Tú ya sigue corriendo Ay, no seas Cuadrado, cuadrado No me echen otro Ah, no manches gallinas Ay, no manches Ay, no manches Tengo miedo Siento que va a salir con una pinche navaja Ici, no mel ada Númerle ¿No es lo que voy a salir con otra vez I can't see anything here No! Joder tú Uh, tómala, tómala, tómala Quitase Ah! Concentrate, concentrate, concentrate No quieres que te pegue este cabrón Cuadrado Cante Círculo, casi la cago X No! Hijo de tu Me va a violar Me viola No! Y lo noquee, que bueno Le chingas todo No, no lo es Otra vez con el John Charlie Gato del ratón Le baje Ah, la luz, ok No te vas a bañar tú también, me da, porque no quiero Hmm Giga Wow Qué miedo Ya me iba a irse, mejor me la paso I need a rest Tienes que Derecho ¿Qué? Yeah Tienes que un texto voz O hizo ¿Vocan? ¿No? 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 Oh Ah, se llama Scott Scott Shelby Yo pensé que se llamaba John ¿Quién se llamaba John? Johnny Ah este pendeja se llama Ah si se llama el hijo de esa morra Yo pensé que se llamaba John este güey No, se llama Scott Scott Shelby Tell me ¿Esa madre te cabió en el culo güey no? ¿Cómo se llamaba? Alan Winter It was mailed It was mailed in the Carnegie District The day before Johnny disappeared No sender No sender Ah no, no particular Except the address The address? It was typewriter It was typewriter Could be a lead, you never know Well thanks for your help Lord I'll let you know if it leads next day Wait wait, I I can't just sit around and do nothing After looking for the man who killed my son Ever since you came around I've been thinking And I I want to come with you Help you in your investigation The answer Is no If you want me help you I'm keeping me envelope It's all or nothing It's all or nothing It's all or nothing Something dangerous And I don't have time to play How many clues have you got Mr. Shelby? This envelope Maybe you're only linked to the killer I understand It was a stupid idea Sorry for wasting time Mr. Shelby Wait Sí, no. Tengo que contestar. Ah, ok. Son los dos.